Y ahí te va dando largas, el hecho es que nunca te dan el dinero. Estas aplicaciones ya llevan 20 millones de descargas en Play Store. Todo esto que está pasando es para los usuarios de Android. Pero no te piden ningún dinero para descargarlo. No, no, no. Es gratis. No, la aplicación es gratis y de alguna manera te deja el beneficio que caminas. Pero nunca te pagan. ¿Cómo estás, Juan? Buenos días. ¿Qué tal, José? Buenos días. Un gusto saludarte a ti y al público que nos hace favor de escucharnos en este miércoles, ya primero de febrero de 2023. Se fue enero. ¿Cuántos días tuvo enero, Juan? Oficialmente 31, pero hay memes que dicen 48 de enero, 53 de enero. Sí, larguísimo enero. ¿A poco sí? Sí, ¿no lo sentiste largo? No, la verdad es que normal, como todos los principios de año que trae sus vicisitudes. Pero ya pasamos el primero. ¿Pero por qué se les hará largo a la gente enero? Yo creo que porque estamos bien gastados, ¿no? También de que, ay, que llegue la quincena porque me gasté todo lo de la Navidad y lo que debía en Navidad y los regalos lo pagué con la primera quincena. Sí, enero no es el más divertido porque primero venimos de un mes de posadas, de convivio, de festejo, de consumo, de relajo. Entonces, volverte a meter al orden o a la cotidianeidad de trabajar y de estar más activo. Y aparte, me imagino, pues te empiezan a llegar los estados de cuenta y dices, ¿y esto de dónde? ¡Uy, ya me acordé! Y si no pago la tarjeta y viene el tema de los intereses y tengo que meterle y a comer atún con, ¿con qué es? Pues con un tenedor. Con maruchán y listo. Ajá. Sí, o sea, para el 90% de la población mundial, así es la cuesta de enero porque pues nadie se organiza. Y luego ya estás pensando, es 17 de enero, ya estás pensando en que sea 31 porque ya me gasté toda la quincena. Por eso se hace larga, siento yo, esa es mi teoría. Por eso, yo creo que, sí, coincido contigo, es más difícil de sobrellevar. Y febrero, pues es más cortito. Cortito. Tiene 28 días, este va a tener 28, 29, ahorita te digo, no, tiene 28 días. No es año bisiesto, como dicen. No, no es año bisiesto, entonces aquí, pues dentro de dos miércoles va a ser quincena y hasta el siguiente martes 28, me imagino que otra vez. ¿Cómo la ves? Está bien, está bien. Para que vayan planeando sus pagos, gastos, abonos y apartados. Educación financiera con Juan de Ávila, búsquelo en su WhatsApp. Es 677-967-719. Mi especialidad son los temas de electrónica y tecnología. Bueno, pues vamos a hablar sobre esos temas, Juan. Fíjate que, hablando de la cuesta de enero, todo mundo, o sea, el propósito más choteado de Año Nuevo, pero así, el más, el más, el más, es, voy a hacer ejercicio. Sí. Ese es el más choteado. Creo que en el mundo. Voy a hacer ejercicio. Y dieta. Sí, bueno, por supuesto que no hacemos ninguna de las dos cosas. Ni ejercicio, ni dieta, ni nada. No, porque además el día primero de enero es día inhábil y el 70% de la población mundial amanece cruda. Entonces, pues, ¿cómo vas a empezar el año haciendo ejercicio? No, pues no, imposible. Y dieta menos. Con el recalentado, pues, ¿cómo? Bueno, de aquí se deriva que hay tres aplicaciones que se llaman, bueno, ahorita les voy a decir el nombre, no coman ansias, que se pusieron muy de moda porque te ofrecen recompensas económicas por caminar. Son aplicaciones que miden tus pasos y entonces vas alcanzando metas y estas metas, supuestamente, ojo, todo lo que les estoy diciendo es una estafa, ¿no? Estas supuestas metas, pues, te van generando que ganes tarjetas de regalo de Amazon o te ponen que te vas a ganar un celular o que vas a ganar dinero en efectivo a través de PayPal o dinero en efectivo a través de tu cuenta. ¿Solo por caminar y hacer ejercicio? Sí, te van poniendo metas. Ajá. Haz cuenta, camina, no sé. 10 kilómetros. Sí, y te ganas un premio. Entonces llegas a los 10 kilómetros y en realidad no te ganas nada porque dice que ya llegaste a los 10 kilómetros, pero entonces ahora tienes que invitar a tres amigos que descarguen la aplicación y que también cumplan el reto. Total, se convierte en una... Cadena. En una cadena, este, y no lo logras. Bueno, ah, ya cumpliste los 10 kilómetros, ya invitaste a tres amigos, pero ahora tienes que ver en tu celular, porque estas son aplicaciones que usted instala en su celular. Entonces tienes que ver 10 anuncios y ya ves los 10 anuncios completitos y pues luego te pone otra cosa y ahí te va dando largas. El hecho es que nunca te dan el dinero. Estas aplicaciones ya llevan 20 millones de descargas en Play Store. Todo esto que está pasando es para los usuarios de Android. Pero no te piden ningún dinero para descargarlo. No, no, no. Es gratis. No, la aplicación es gratis y pues de alguna manera te deja el beneficio que caminas, pero nunca te pagan. Las aplicaciones se llaman Lucky Step, Lucky Habit y Walking Joy. Entonces, estas aplicaciones ya fueron descubiertas por los usuarios, ya fueron reportadas por los usuarios y ya le dijeron a Google que estas aplicaciones no deberían de estar en el Play Store, pero ahí siguen, ahí están. Y cómo se capitan. Entonces, cuando yo leí esto dije, bueno, y pues no te pagan, pero ya hiciste ejercicio. ¿Y qué ganan? Y ya me puse a investigar. Y lo que estos cuates hacen es que tienen, ellos sí venden la publicidad. O sea, ellos sí le cobran a Google por las vistas de la publicidad. Las tres aplicaciones que te estoy diciendo vienen del mismo servidor. Es decir, son del mismo desarrollador, de la misma empresa, del mismo dueño. Y pues están haciendo un dineral porque tienen a más de 20 millones de personas viendo comerciales, viendo anuncios que ellos sí están cobrando y al usuario final no le dan nada, cuando la promesa es esa. Pero los dejan haciendo ejercicio. Pero por lo menos los paran a caminar. Ahora sí que como tontos. Son estas tres aplicaciones. Estas tres aplicaciones, mi recomendación, no te roban los datos, no hacen mayor cosa. O sea, solamente juegan contigo. Juegan con tus sentimientos. Que bueno, si al final del día sí obtienes un beneficio por caminar, yo les recomiendo que las desinstalen. Hay otras aplicaciones para hacer ejercicio, ¿no? No, hombre, hay miles. Y no te ofrecen nada, pero tampoco te ponen comerciales. Por ejemplo, está NRC, que es Nike Running Club. Esa está buena. Todo el mundo está ahí. Sí. Y ya esa es la que les puedo decir. O sea, además de que Android y Apple traen sus propias aplicaciones. Pero una, la mejor cita es NRC, que es Nike Running Club. Y todas las demás personas que tienen un reloj inteligente, una pulsera inteligente, según la marca de su reloj, trae una aplicación que hace eso. O sea, no se compliquen la existencia. Yo creo que estás mandando un mensaje subliminal, Juan de Avila. ¿Para qué? Para que la gente haga ejercicio. También. Pues sí. ¿Te acuerdas cuando caminabas aquí, Juan? Recuerdo, ya hace un año que no lo hago. Juan de Avila llegaba aquí al estacionamiento de Estéreo 1, aquí en Luz Noticias. Se estacionaba, ¿a qué horas eran? Seis de la mañana, seis y media de la mañana. Se estacionaba y a darle por todo el parque acuático y también por todo el malecón viejo. Hasta Jicotenca. Y de vuelta son siete kilómetros. ¿Y qué pasó, Juan? Pues nada. Ya no me puedo despertar a las... O sea, ahora tendría que hacer eso a las cinco de la mañana para poder llegar aquí a las ocho veinte. Y es imposible, ¿verdad? Levantarse tempras. No es imposible. Hay gente que lo hace y yo me he visto al espejo y he tratado de pelear con... De hablar conmigo mismo y decir, oye, a ver, hay gente que lo hace para irse a trabajar al mercado de abastos, a cargar costales de doscientos kilos de papas. Tú lo único que tienes que hacer es levantarte para ir a caminar. Y entonces el otro güey del espejo, que soy otro yo, me dice, sí, y entonces no puedo. No puedo, no sé qué hacer. Y tratas de dormirte temprano, ¿no, Juan? Como a las nueve de la noche ya estás dormido. A las ocho y media yo trato de estar dormido, pero entonces no puedo, no puedo. Y fíjate, y un saludo a todo el personal del ISDE porque dije, bueno, ir al parque, la verdad, me daba miedo a las cinco de la mañana. Ah, es que no has contado la movilización que hiciste con el personal del ISDE para que cumplieran tu caprichito de ir a caminar. No, era un caprichito, era un favor. Sí, era un capricho, era un capricho. Decía, Juan, es que yo no camino, pues porque no hay motivación, no hay condiciones. Va y habla con el director del ISDE, con Julio César Cascajares, con el changote, y le dice, oye, ¿y si me prestas la pista de tartán del ISDE para ir a caminar? ¿A qué horas la quieres? A las cinco de la mañana. Ahí voy a estar, sale, pues, ahí te la presto. La pista de tartán para el señor Juan de Ávila sola. Para mí solito. Para el solito. ¿Usted cree que fue? Tres veces. Tres veces y ya. Ah, porque, entonces, Lisset también me decía, no, es que el parque me da miedo a las cinco de la mañana. Entonces dije, bueno, tienes razón, vamos a la pista. Y ya cuando fuimos a la pista, sí me acompañó la primera vez y sí se me quedó diciendo, pues, en la torre. O sea, ya no le puedo poner otra cosa porque ya no hay más, pues, o sea. La mejor pista de caminar y de atletismo del estado de Sinaloa la tenía Juan de Ávila para él solo a las cinco de la mañana. Solamente la aprovechó tres veces. Sí me da vergüenza. O sea, sí está muy, 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 muy mal. Pero... Oye, ya ni yo que tengo la manera de conseguir esas cosas, Juan. Pero tú te tendrás que levantar a las tres de la mañana. Pues sí. Irte a dormir a las seis de la tarde. La edad, Juan, la edad, nos dicen aquí también. Pues pudiera ser. ¿Estás joven, Juan? Pues sí, además me conservo muy bien porque toda la vida había caminado. Casi no me desvelo. Como, pues, como, como bien. Pero, pero sí, tengo que retomar eso. Y la verdad es que me resisto al máximo a comprarme una caminadora. Va a acabar siendo perchero. O sea, no me voy a comprar una caminadora. No voy a comprar una caminadora. No. Oye, Juan, entonces, ¿cuáles son las aplicaciones que no debemos de bajar? Porque nada más te están engañando y jugando con tus sentimientos. Lucky Step, que es como el paso de la suerte. Lucky Habit, que es como el hábito de la suerte. Y Walking Joy, que sería disfrutar la caminata. Entonces, esas tres aplicaciones te ofrecen dinero por caminar. Te hacen caminar, lo cual es bueno, pero no te pagan nada. Nunca, never. No lo hagan. Muy bien. Pues bueno, pues, Juan, tu número. Mi número de teléfono. Porque lo que sí hago y hago bien. Puede que ya haya dejado de caminar, pero lo que no puedo dejar de hacer es trabajar. Y en Compudipod ahí les podemos resolver cualquier problema que tengan con su computadora, con su iPad, con su celular. El teléfono, mi teléfono es 6677967719. Nos mandan un mensajito y nosotros con mucho gusto los atendemos. Y sus teléfonos y sus computadoras no pueden estar en mejores manos que en las nuestras. Muy bien. Pues muchas gracias, Juan. Muchísimas gracias, José, a ti y al público que nos hace favor de escucharnos. Caminen, diviértanse y nos escuchamos el próximo miércoles. ¿Qué te parece si para el próximo miércoles voy a buscar a ver si hay? Oye, quedaste pendiente de hablar sobre qué? Sobre temas bancarios, ¿no? La vez pasada. No recuerdo. Ahorita lo voy a buscar en los temas que tengo. Pero estos aparatos que miden la intensidad del polarizado. Ah, estaría muy interesante. La gente está preguntando que si cómo van a medir el polarizado. Porque eso está padre. Los tránsitos. Los tránsitos no van a tener los aparatos. Usted olvídese que se los van a comprar. No saben los números de los camiones. O sea, olvídense de eso. Pero tú puedes traer el tuyo. Entonces tú le pones y ahí dice, oiga, mi polarizado permite el 80% de visibilidad. Es decir, que es del 20% de oscuro. Y ya, de esa manera, pues te puedes defender. Porque el oficial, un saludo a todos mis amigos oficiales de tránsito, pues cómo te va a comprobar. O sea, dependiendo de la lana, dependiendo del tamaño del billete, es dependiente, es dependiendo de cómo ve la oscuridad. Yo no creo eso de mis amigos oficiales de tránsito. Lo que sí creo es que a las 6 de la... Ahorita nublado es más fácil que un carro esté más polarizado que en un día normal. O sea, pero bueno, ese tema lo podemos ver el próximo miércoles. Lo vemos el próximo miércoles, me parece muy bien. Muy bien, ya estás. Gracias, Juan. Gracias, José. Tenemos que ir a un corte comercial. Y regresando, más información que esté con nosotros. Y regresando, más información que esté con nosotros.